En la zona Quiero seguir en el alcohol Mi familia Quiero cambiar Mi libertad Quiero cambiar Quiero cambiar En la DEA Confesión Dice Mi nombre es Cardo Roberto Rodríguez Vaquero Adicto a las drogas y al alcohol Lloré con odio Gracias a un ser superior Comunicar hoy quiero Que llevo más de un año Y algunos meses sobrio Si quieres saber Cómo logré ponerme lejos De todas las veces Que lloré frente al espejo Solo escucha atentamente Cuando de este tema te hablo Porque hablando claro Haceré yo si me le escape al diablo Y ya nadie sabe qué hacer Para que no te destruyas Discutes por gusto Hay que llamarte a la patrulla Porque después que bebes Terminas formando guía Loco Poco a poco Estás matando a la familia tuya No guías Hermano Que los problemas se enfrentan Te cerraste y te llevaste Que es dinero de la renta Después Lógicamente Pariente No da la cuenta Y pa' cómo te has vuelto Una persona muy violenta Que cuentas A ver Lo mismo de ayer Buscando plata Según tú Para ahorrar y comer Pero una vez que la tienes No entras ni a la billetera Vas directo a donde tienen Lo que tanto te acelera Espera fiera Verás De veras Serás quien quieras El día que Ver el día Sin alcohol Prefieras Te estás matando lentamente No eres concefuete Es como si pagaras Diariamente La letra de la muerte Con solo una vez Que a no hacerlo Te decidas Ya verás El cambio Y la alegría En tu guarida Si eres que en ti mismo Un convicto sin salidas Llénate de fuerza Y vuélvete adicto a la vida Que es como una cruz Que cargas Sin necesidad Encuentra tu voluntad Pa' que puedas caminar Y encontrar una luz En tu alma Que es en el corazón Donde estás La felicidad Que te hace falta La droga es un estímulo Que acaba dando un susto Con el cual Se mantiene un vínculo Por gusto Cuantos no han tenido Un final triste e injusto Como Amy Whitehouse D.D.Bass T.Winney Houston Así mucho más claro Además que allá pasaron Solo por un deseo Que en vida no controlaron Nunca pensaron Y en resumen Es más valiente Es quien la deja No quien la vende O la consume Infinitas razones Para tu vida volcar Para el lado donde pueda Respirar y caminar No creas que es imposible Tú lo puedes lograr No esperes que a tocar fondo Para recapacitar Ve tu reflejo en el espejo Y ve que el eco no estás Que solo es decir No quiero tocar esa mierda más Porque te está haciendo daño Y destrozando la salud Ya eso súmale Que cuando lo haces Dejas de ser tú Y es que No tienes nada de especial Actuar bajo el efecto de algo Si ese algo no es natural Si primero te sientes muy bien Y luego te sientes muy mal Y lloras todas las noches Queriéndote hasta matar Oirás la voz de la impotencia Le suplicarás a Dios Para que limpie tu conciencia Hasta el día que despiertes Que regreses a tu esencia Yo te estoy hablando Con la voz de la experiencia Y es como una cruz Que cargas Sin necesidad Encuentra tu voluntad Para que puedas caminar Y encontrar una luz En tu alma Que sea en el corazón Donde está La felicidad que te hace falta El dinero es lo de menos Lo demás es lo de menos Que tus hijos te echan Y no es bueno Porque ese veneno Que circula en tu interior También los perjudica a ellos Estás en un error Para alejarte Solo piensa en tu moral No hay que ser Buda Ni ir a un retiro espiritual Si tú quieres ser alguien Mierma Tienes que parar Porque tarde o temprano Lo tendrás que lamentar La vida así es como un velorio Donde tú velas tus sueños Y todo es muy contradictorio Sientes que nadie te entiende A nadie le haces caso Y te vuelves a dar un pase En vez de dar otro paso En el momento que lo dejes Sabrás que el planeta gira Y que tu mentira no es su eje Que tu historia servirá Para que otro se refleje Ya a tiempo de tal maldición Solito sea Y es como una cruz Y es como una cruz Que cargas Sin necesidad Encuentra tu voluntad Para que puedas caminar Y encontrar una luz En tu alma Que sea en el corazón Donde está La felicidad que te hace falta Oye Oye Esto va dedicado A todos los que van A las reuniones Alcohólicos anónimos A todos los hermanos Que saben Y reconocen Que están enfermos Y quieren salvarse Hay que echar pa'lante Ceres No te rindas No te rindas Yo sé que tú puedes lograrlo hermano Yo sé que tú puedes Yo pude y tú puedes En la esteja Desde la cueva Musicona por el pecho Brrra